Todo el proceso que hemos seguido muy atentos del desarrollo del metro creo que ha sido de la mejor manera visto de la manera más técnica y donde va a ser muy eficiente para el desarrollo no sólo vial sino el desarrollo urbano de la ciudad. Toda la manera que está pensado está siendo muy eficiente en relación a un bajo impacto también a todo el entorno y al revés va a generar un impacto muy positivo en la renovación urbana que amerita en ciertos sectores de la ciudad. Creo en eso el metro es bastante innovador y con unas imágenes una imagen apropiada de una visión de ciudad que también fue Transmilenios un momento para Bogotá. Comenzó a renovar el espacio público, comenzó a ser parte de su identidad. Creo que va dirigido hacia ello y pues estamos muy contentos de apoyar y de participar toda la iniciativa Metro. Creo que el momento es hoy, no hay que pensarlo más.